El Instituto Aguas Claras es un honor presentaros al maravilloso equipo de vuestro instituto, los bravísimos Pecezuelas. A superchulas. Oye, troncos, y tan potentes, ¿por qué vamos los últimos? Paciencia. Colega, y no lo olvides, listillo. Prepárate, no he venido a oler las flores. En fin, no sé qué tenías que hacer anoche tan importante, pero pienso averiguar cuál es tu gran secreto. Puedes estar... ¡Eh, mira, tiene un saco! ¿Querrás decir una bolsa, Carrie? Eh, sí, eso quiero decir... ¡Qué po... No castigues, tío! ¡Cállila, ¿dónde vas ahora? Pues, nos vamos a patinar. Entonces llévate a tu hermano pequeño. ¡Jo, mamá, él no es mi hermano, es adoptado! ¡Que te lo lleves, te digo! Vale, vale, perdona. A ver qué van a hacer. Ash, nos vemos en el campo de batalla. Sí.